Buenísimo, este fue el del estudio anterior. Ustedes pueden, voy a hacer esta pregunta una vez más, porque estoy con dos dispositivos, y el audio está con el teléfono, no el que está brindando la pantalla, entonces, ¿me pueden oír bien o se escucha muy lejos? Se te escucha bien, solamente que vemos además la pizarra. Perfecto, perfecto, si te oye. ¿Se ven las dos cosas, la pantalla dividida? Las dos cosas, a vos no te vemos más. Ok, si hago esto. ¿Se ven la pantalla? ¿La computadora? ¿O no hay participantes? Sí, ahora solo la computadora. Yo veo la pantalla de la computadora. ¿Pueden ver el PowerPoint? Ahora sí, en el estudio anterior. Buenísimo, lo que quiero saber es si cuando hablo, se sigue pudiendo ver la pantalla con el dispositivo. Siempre se ve la pantalla. Ah, buenísimo, porque si no se ve... Se oye perfecto y se ve perfecto. Buenísimo. Bueno, como saben, la idea de hoy es... Bueno, como saben, digo a los que están presentes, a los que vean el video quizás no lo sepan, nosotros estuvimos teniendo dos estudios, y la idea de hoy es tener un preguntas y respuestas, hay varias cositas o detallitos que, por una cuestión de tiempo, en el estudio que estuvo dividido en dos partes, no lo pudimos hablar para que no se pierda el foco, de hecho, tuve unos deslices, porque es mi forma de ser, de quizás dar más información, sobre todo en el primer estudio, y contar, porque es emocionante, como saben, cada uno cuando estudia tiene tanta información a veces que se nos escapa hablarla, y creo que en la segunda parte pudimos controlar más que sea un solo punto. Pero bueno, este estudio que se trata, como ven el nombre, de Betania, el Monte de los Olivos, era sobre poder buscar en la historia de Jesús, o mejor dicho, en la línea Omega del Israel Antiguo, información que nos sirva para entender en parábola nuestra línea. Entonces, siempre fue abocado a esa parte del historial, y específicamente, ¿qué momento? Nosotros habíamos visto la importancia de ver la dispensación de la lluvia tardía de Jesús, y nuestra propia dispensación, porque después, esa información de ambas dispensaciones nos iba a servir para el tiempo de obra que se avecina después de 2021. Así que estuvimos viendo, primero, lo que era sobre la dispensación de la lluvia tardía. Concord 2016, era lo que nos enfocamos. De toda la dispensación de la lluvia tardía, buscamos lo que es Concord 2016. ¿Por qué? Porque nos faltaba ese hito. Nos dimos cuenta que ya teníamos aclarado, voy a ver si tengo una imagen, creo que tenía acá, sí. Nosotros teníamos información, voy a pedir que el que esté viendo no se distraiga, voy a usar la imagen, más que lo que está escrito. Si ustedes pueden ver ahí, tienen. 2014 es parábola de la primera purificación. 2019 de la cruz. Aclaro, esto, si lo vemos en parábola, como si nosotros fuéramos los discípulos. Acuérdense que hay dos líneas. Podemos vernos como los discípulos, o podemos vernos como el sacerdocio de Cristo. Entonces, este estudio fue abocado en la línea del Israel Antiguo, Omega, como si fuéramos los discípulos. Bien, cuando nosotros vamos a esta línea, entre muchos detallitos, algunas historias que no están aclaradas, que es la buena específica o es, nos faltaba lo que es el aumento de conocimiento o Concord 2016. La formalización, o Exeter, que es 2018, la teníamos. Esta es la entrada triunfal. El cierre de puerta de esa dispensación de Yudatardia, la teníamos, es la cruz, que es 2019. Y la apertura del mensaje de esa dispensación, que sería Boston, también la teníamos, que era la primera purificación del templo de 2014. Como faltaba 2016 en un estudio personal, gracias a Dios apareció mucha información, y eso es lo que vimos en el primer estudio. ¿Qué podía ser? Algunos de los que están presentes se acuerdan ¿Qué historia es la que pusimos como Concord 2016? ¿Qué historia es la que pusimos? Fue Lázaro, la resurrección de Lázaro. Bien. Mejor con el primer estudio. Perdón que lo había... Este no fue en PowerPoint, así que... Acá, bien. Clicar un poquito. Bien, acá para los que no lo hayan visto antes, después vamos a compartir los links de los videos en los comentarios, para el que no lo pudo ver. Pero acá tenemos lo que habíamos presentado en el primer estudio. Muy bien, como dijeron. La historia de la resurrección de Lázaro. Después, y bueno, desarrollamos el por qué puede hacer la demostración con el espíritu de profecía y con la Biblia. Teníamos que ver dos cosas. Si decimos que era Concord, teníamos que ver que haya un acuerdo, justamente una concordia, y como Concord coincide con el aumento de conocimiento, tenía que haber un aumento de conocimiento en el mismo mensaje que se diera en la formalización. Bien, para no repetir todo el estudio, que ahora con las preguntas sí vamos a ahondar, lo que voy a decir es que lo encontramos, encontramos y demostramos eso. Bien. Estoy haciendo como un súper resumen. Ahora cada uno, depende de lo que quiera hablar, vamos a ver. Y en el segundo, como pueden ver, decía el título, lo que nos abocamos fue, bueno, ahora vamos a ir a nuestra descansación, que es la cosecha, y vamos a ver Concord 2020. Esa ya la sabíamos, es la ascensión. Entonces buscamos, ahí quizás no lo llegan a ver, pero hay una imagen de la ascensión de Jesús, la ubicación de Betania está puesta con un estilo de cuaderno, entonces las imágenes están borrosas. Pero esa historia la tenemos clara, estaba aclarada por Ted, que es la ascensión. Entonces, buscamos información que nos fuera útil para nosotros, de un Concord al otro, y vimos conexiones con ambos. Muy bien. Hasta ahí, haría un breve resumen de mi parte. Yo no sé si alguien tiene ya alguna pregunta que ya quiera consultar, si no, yo les voy tirando ideas y ustedes me dicen qué quieren que desarrollemos. Bien, de ambos estudios, ¿alguien tiene alguna consulta, algo que le gustaría que explique mejor? Esta va a ser como una clase bien ida y vuelta, tenemos esa posibilidad, así que hablen sin vergüenza. Yo tengo una consulta. Sí. Sí. Este es un estudio que no está, digamos, en ningún video ni de test, permiten, algo así. El estudio, es un estudio personal, sí, yo no lo he visto, sí tomé de lo que nosotros hemos aprendido con la luz que tenemos ahora, como cada uno cuando va a la mañana abre su Biblia y agarra un cuadernillo y continúe los estudios según lo que necesitaba aprender. Entonces, sí, es de elaboración propia lo que está presentado, pero uso los elementos de lo que estuvimos aprendiendo, tratando, por eso puede ser si ustedes llegan a ver quizás con un conocimiento mayor que hay que cambiar algo, lo podemos hablar también. Pero sí. ¿Vos decís en cuanto a la teoría de lo de Lázaro, por ejemplo? Ah, sí. Sí, también. Bien, voy a probar y dejar de compartir acá. Así no van a poder verme la cara porque está todo armado y va a ser medio lío. Se ve un poquito inclinado, ¿verdad? Ya estoy acá. un poquito difícil, la verdad me costó que pueda poder armarlo mejor, pero creo que lo van a llegar a entender. Está un poco mejor que en un video que hice antes. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Pueden leer bien? Sí. Sí. Y la idea es que está, bueno, traté de grabarlo con el celular para que se vea un poquito mejor que con la computadora. No tengo una gran una gran pizarra. Pero me parecía más práctico para poder cambiar según lo que fuera surgiendo. Bueno, ¿Alien tiene alguna consulta sobre el primer estudio que era sobre apuntando a Concord 2016? O también podemos hacer intercalado con el 2020. ¿Sí? Sí, yo la verdad que no entiendo casi nada. Pero una de las cosas que no entiendo es por qué se repiten Concord tan seguido. Dale, vamos a explicar eso. Buenísimo. Dale, vamos a hacer. Espero que se vuelve bien. Tiene que ver con el patrón repetitivo. Justo es algo que no llegué a grabar pero que decía en el video pasado que estaría bueno hacer una introducción de vuelta. A ver, lo que demostró si no me equivoco en 2019 o 2018 ¿Quieren que si me estoy confundiendo? Está un poquito hecho aquí, acá. Nosotros sabemos que existió literalmente diciembre de 2018. Muchas gracias, César. Perdón, es una información importante porque tiene que ver con la defensa del mensaje del mensaje de conjunción de las leyes. Bien, después vamos a hablar de eso. En la época de 1844 y seguimos. Ahora, perdón que se me queda un poco, está muy chiquitito ahí, si no lo hago un poco más grande. ¿Pueden leer? Voy a hacer un poco más rápido. Sí, sí, se puede leer. Sí, casi no. Sí, en el celular casi no. Y el celular es medio difícil. El 1844 22 de octubre nosotros sabemos que fue el cierre de puerta para la preparación del grupo protestante que iba a pasarlo para dar el mensaje que luego fueron los adventistas el último día. Bien. Entonces acá tenemos un cierre de puerta. Hay citas muy famosas que sabemos que nos hacen referencia a que esto fue un cierre de puerta. Después de esto salió recién el tercer mensaje y se abren más verdades pero ellos tenían que pasar por el gran chasco. Antes de esto tenemos un desarrollo de un clamor, el clamor de medianoche. ¿Sí? Y este mensaje se abrió primero en Boston, perdón que me cuesta escribir porque estoy inclinada, Concord y Exeter. ¿Sí? Fue la misma persona, fue Samuel Snow que dio distintas conferencias. Boston, Concord y Exeter son lugares. Entonces, como es un mensaje que se abrió hasta llegar a su punto máximo de comprensión para el grupo que tenía que ver con la fecha en que ellos entendían que iba a venir Jesús, se le dice que en Boston tenemos un desellamiento. Entonces hay un mensaje que es desellado. En Concord hay un aumento de conocimiento de qué se trata el mensaje. Y en Exeter hay una formalización. Voy a poner acá. Un aumento de conocimiento, formalización. ¿Está bien? Esto fue en 1844. ¿Se acuerdan qué fecha fue cada una? 21 de julio, 15 de agosto y no 15 de agosto 1 de agosto 1 de agosto y 15 de agosto. Bien. Bueno, ¿todos en qué año? En 1844. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, esto lo que ya se dio cuenta es que este patrón ¿en qué momento fue en la dispensación de la historia de Milerita? Fue en la lluvia tardía. ¿Está bien? Entonces, lo que se da cuenta es que esto se repite en todas las dispensaciones. No solo en la lluvia tardía, sino que en una línea de reforma lo vemos también. Con el método de agricultura lo estoy mezclando las dos líneas. Arado, lluvia temprana, lluvia tardía y cosecha. ¿Está bien? Y ella explicó que desde 1989 hasta nuestro tiempo presente podíamos observar que había un desellamiento del mensaje, aumento de conocimientos, formalización y cierre de puertos. Siempre, en realidad, es el mismo mensaje con el que vamos a ser cosechados, pero la luz se va abriendo de a poco. Por eso es que en cada dispensación va a haber un concord, porque hay un aumento de conocimiento. en cada dispensación va a haber una formalización, ¿sí? Un éxito. Y también hay un boston, porque es cuando empieza la luz en cada dispensación. ¿Está bien? Está perfecto. Yo no entendía por qué tan seguidito. Claro, porque es en cada dispensación. A ver, espera que le hago. ¿Alguien quiere acotar algo? Hay un video muy bueno de Elena, perdón, de Tess, que después lo podemos compartir en el Campal de Brasil, ella lo explica de nuevo también. Que es volver a, y de hecho hace poco lo volvió a hacer, era mostrar la luz de cada patrón repetitivo. Desde 1989 hasta la lluvia tardía. ¿Sí? Entonces, primero teníamos el mensaje de líneas. Después tuvimos, tuvimos probados con el tiempo. Después apareció el rey del norte y el rey del sur que nos llevó a la igualdad. ¿Sí? Y este mismo mensaje, porque lo vimos con la demostración de la línea de Jesús, el mensaje de la lluvia tardía sigue teniendo que ver con la cosecha, porque acá en realidad siempre fue el mismo mensaje. Lo que Dios nos quería llevar era la igualdad desde el primer movimiento. Estos son líneas. Perdón, líneas sobre líneas. A medio, medio, a mi fibra. Sí, tenemos. El líneas sobre líneas apareció en la primera distancia. Creo que, no sé si fue buena idea hacerlo así o no. No me gusta hacer de su elija, pero bueno. Es un poquito difícil. ¿Sí? El mensaje de la igualdad, que es el que se abrió en la formalización, que muy bien dijeron por qué se repite cada rato. Teníamos formalización. Se abrió entre 2014 y 2019. Pero es, en realidad, el mismo mensaje al que Dios nos quería mostrar desde el principio, desde el tiempo del fin. Pero nosotros no estábamos preparados para entenderlo ni para aceptarlo, porque todos primero somos muy diferentes. Y además, tenemos un montón de preconceptos que nos impedían poder ver esto a la mayoría, porque la mayoría de los que estudian mucho y los que querían estar en el movimiento venimos de una cama conservadora. Entonces, un mensaje como el de la igualdad sacudía muchos prejuicios y nuestra comprensión por problemas de teorías de conspiración y demás, que impedían que lo podamos aceptar. Entonces, en su misericordia, Dios nos hace este patrón repetitivo. Primero se destella una partecita del mensaje. ¿Qué era lo indispensable dijo Dios en su sabiduría para que ellos puedan ver esto? Voy a hacer que entiendan con la forma que a ellos les gusta. Vamos a estudiar con profecía. Los voy a hacer estudiar con metodología para que puedan ver con pruebas irrefutables que esto es verdad. Y vamos a empezar con el línea sobre línea. El mensaje va avanzando hasta que es necesario poder ver el tiempo. Entonces se descubre en 2012. Esto crea controversia. cada formalización siempre fue una prueba y es el mismo mensaje. Cuando llega el momento de la formalización y se sabe cuál es la prueba de cada dispensación, que acá nos llegó al año 1140, perdón, siempre genera una crisis, un zarandeo, pero el mensaje va avanzando. Creo que César ahí en el chat compartió el video donde esto se explica mejor. Bien. Entonces, es el mismo mensaje pero tiene que repetirse este patrón repetitivo para que se vaya comprendiendo mejor y mejor. Porque como los discípulos nosotros decimos dura palabra sexta ¿quién la puede oír? ¿Sí? ¿Alguien quiere acotar algo? ¿Preguntar algo más? Voy a estar muy preguntones porque es la idea. Bueno. Entonces, teniendo en cuenta esto que está buena la pregunta de Graciela, yo me doy cuenta cuando miro el tema del patrón repetitivo que el punto de la lluvia tardía es muy importante porque es cuando el mensaje es claro en toda la línea. Por eso, como dijimos un montón de veces, nuestro énfasis está en conocer, además de lo que nos está pasando a nosotros ahora acá, entender la dispensación de la lluvia tardía. Y sí, yo podría esforzar todos mis, poner todas mis fuerzas en solo la formalización, solo en el clamor, porque lo que tengo que entender en realidad y debemos entender como hablamos en el último estudio es la igualdad. Cómo practicar verdaderamente la igualdad y en qué estamos fallando y qué mensaje específico sobre la igualdad y de qué manera, porque tenemos que entender de qué manera, lo vamos a predicar. Acá termina nuestra cosecha, pero nosotros después tenemos que seguir predicando. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entender realmente lo que tenemos que decir. Todo esto es ahora. Se va a dar ya, dentro de muy poquito. si es que no estamos ya en un mensaje que se está formalizando. El tema es que nosotros tenemos que avanzar con él. Dios no se va a detener, pero nosotros tenemos que esforzarnos por ser pagos. Y bueno, entonces yo digo, me voy a enfocar solo en la formalización. Pero en realidad, como acabamos de ver, este mensaje fue creciendo y fue creciendo, me es muy útil con algo que no conozco. Yo no tengo idea de qué manera se va a ver algo que está acá, pero quizá puedo prestar mucha atención y pedirle a Dios que me muestre entender lo que ya pasó. Cuando preparé el estudio de 2016, no sé si voy muy rápido con las ideas, voy a borrar. Yo entendía que nosotros estábamos acá. Esto es importante porque gracias a una pregunta de una hermana me enteré que ya había sido públicamente dicho. Si nosotros estamos, supongamos, en la dispensación de la lluvia tardía de nuestra línea y somos los discípulos, acá tendríamos 2014, tenemos la primer purificación. 2019, tenemos la cruz. Bien. Tenemos 2016, que es el aumento del conocimiento y tenemos la formalización que es 2018 y como dijimos, esta es la entrada a truncador. ¿Está bien? Entonces, pero me falta esto. Bien. A mi entender, esta era la diferenciación de la lluvia tardía. Yo avanzo, bueno, seguimos. Y digo, nosotros estamos en qué año. ¿Qué año estamos ahora? 2020. ¿Bien? Y sabemos que esto es 2021, tenemos esta información, contamos con esto, sabemos que esto es año. Perdón, estoy mezclando la de Jesús con la de Jesús. Esto es el Pentecostal. Sería para nosotros año. Yo lo que pensaba cuando había presentado ese estudio es que nosotros estábamos acá. un poquito más cerca del aumento del conocimiento. ¿Sí? Digo, nosotros debemos estar acá, acá, no sé, pero bien cerquita. Porque por una cuestión de lógica, ya está terminando el año, estuvieron pasando muchas cosas, el concord externo fue nombrado, que ahora lo vamos a poder profundizar un poquito más. Entonces, la lógica me dice es que ya tenemos que estar cerca de nuestro concord. Pero, ¿qué pasa? No había sido dicho públicamente, yo no me atrevía a tener en cuenta que esto ya había pasado, si según yo, según lo que había oído, nos había dicho que ya estábamos internamente en este aumento de conocimiento en nuestro concord este año. Entonces hice todo el estudio con la premisa de que nosotros estábamos ya casi terminando los 40 días de preparación en parábola que tuvo Jesús con sus discípulos. ¿Está bien? ¿Hasta acá se entiende? Bien. ¿Qué pasó? Que en realidad hace bastante de a poquito test por una cuestión ella me dijo de también entender por lógica por cómo se va desarrollando el mensaje y por algo puntual para vamos a explicar por qué. Nosotros ya no estamos acá. Ya terminaron los 40 días y es más, ni siquiera estamos en concord. Nosotros ya estamos acá. Y yo les pregunto, si nosotros estamos acá, en la historia de los discípulos, ¿qué es el aumento de conocimiento y concords? ¿Acuerdan? No digo dónde estamos nosotros antes, quiero saber acá esto es la ascensión. Bien. ¿Qué pasa entre la ascensión y el Pentecostés? ¿Cómo le llamamos? Porque es lo que ellos hicieron a este momento. Aposento alto, dice César, por... Está perfecto. Bueno, me voy a quedar... Podemos decir también un periodo de unidad. ¿Sí? Estamos entre los 10 días del Pentecostés. ¿En qué parte? Porque... Voy a borrar un poquito acá. No, me entra, me entra. Voy a tomar esto, ¿sí? Yo voy a tomar esta dispensación y la voy a volver a repetir acá abajo para que se vea un poco mejor. Yo tengo acá concord o aumento de conocimiento. Y perdonen, perdón, perdón, que no me gustan las líneas torcidas, pero bueno. Tenemos la formalización, acá tenemos el Pentecostés, acá tenemos la cruz. nosotros estamos entre esta franja, ¿sí? Entre concord, etcétera, y el Pentecostés. El cierre de puerta de esta dispensación. El fin de la cosecha. Bien. ¿Usted me hizo esa aclaración a mí sola? No, lo hizo en videos públicos. Dijo que ya estábamos en el aposento alto. Yo en ese momento no lo entendía porque estaba tan convencida que no se había dicho que pensé que estaba no sé, que yo había traducido mal el video que estaba hablando de otro momento, pero ella ya dijo que estamos acá. Estamos en el periodo de unidad. ¿Y cuál es el factor clave que a ella le mostró que ya pasamos con color? A ver, tenemos que pensar con color. Para saber yo si estoy antes o después, primero tengo que o ver, lograr ver el aumento de conocimiento, que es lo más difícil, sepan que lo interno es lo más complejo de ver, lo más fácil es ver lo externo, pero hay algo interno que sí es más sencillo de ver que el aumento de conocimiento del mensaje, porque realmente ¿en qué momento es claro para nosotros todos? Podemos decir un aumento acá, pero ¿de qué es el aumento? ¿de qué se trata? Lo tenemos en la formalización. Acá es donde es claro para todos. Ah, esto es el mensaje. De esto se trataba el fan que recibimos antes. Pero hay algo que nosotros de hecho lo usamos para poder encontrar Concord 2016, que después vamos a pasar el link como dijimos en los comentarios del primer video, ¿por qué llegamos a decir que era Lázaro? El primer elemento que vimos fue que había un acuerdo. ¿Cómo significa acuerdo? Yo tengo que tener un acuerdo y un aumento de conocimiento. Las dos cosas son parte del mismo hito. Vimos más rápido el acuerdo, que era un acuerdo que puede ser del pueblo de Dios o de los enemigos al mensaje del pueblo de Dios. Y había un mensaje atacado por personas incluso que se decían ser del pueblo de Dios en la historia de Jesús. Sí, eran los fariseos con los saduceos unidos como nunca en una concordia excepcional para matar a Jesús por el aumento de conocimiento que había sido la resurrección de Lázaro. Todo esto pasó acá. Bien, teniendo esto en cuenta nosotros tenemos que ver que quizás nos puede ayudar para ver este concordio. Si acá el mensaje es atacado, bien, en la historia de Jesús fue atacado por la resurrección de Lázaro. Ahora yo me voy a nuestra línea abajo, estoy con nosotros y el mensaje sabemos que empezó a ser atacado, pero fue más manifiesto después del clamor. Está bien, pero ya empezó a haber problemas. Acá, en Concord 2020 hubo un ataque al mensaje, o sea, yo me puedo dar cuenta pasamos Concord, hubo un momento desde el año en el que el mensaje fue atacado entre 2019 y 2020. Sí, ustedes lo mostró, ahora si quieren en un rato o ahora mismo lo desarrollamos, volvemos a recordar muy poquito cuáles fueron los cuatro puntos. Ella mostró, en la dispensación de la lluvia tardía en cuatro puntos el mensaje fue atacado, en la dispensación de la cosecha en cuatro puntos el mensaje fue atacado. Y si hacemos memoria en la historia de Jesús, él también lo llevó a ver cosas que habían pasado en la dispensación pasada para repetirlas a propósito en su dispensación que en este momento era la cosecha de los mismos. Los llevó de Getsemaní a Getsemaní. Nosotros con esa misma experiencia que es donde se ven tristemente los cuatro ataques al mensaje vamos de Getsemaní al sufrimiento en este pedazo de tiempo de los 40 días. No sé si se entiende o es muy confuso quizás si quieren lo desarrollo de a poquito. Bueno, supongo el silencio voy a tomarlo. Bien. César, ¿te animás a poner audible para saber qué... Sí. Para saber específico qué repito. Sí, por favor. Habló. Básicamente, o sea, es que todavía no llego a comprender por qué razón que tú dices que es lógico, pero por qué razón en este momento nos encontramos entre el confort y la formalización del mensaje. y, o sea, y qué pasó con aquellas personas que no recibieron el aumento de conocimiento. Si el aumento de conocimiento era una prueba en sí. Otra cosa. Oye, ¿cómo te entiendes la resurrección de Lázaro en la aplicación? Porque ya recuerdo que antes nosotros lo aplicábamos como un reavivamiento. O sea, esas son básicamente esas tres preguntas. Son tres preguntas. Ok. Vamos a poquito. Yo les voy a comentar lo que se dijo en los videos. ¿Sí? Porque para mí es nuevo, por eso les quería decir. Para que tengan en cuenta, porque en el primer video yo declaro con mucha seguridad que nosotros estamos antes de Concord. Así que no voy a hablar por hablar, voy a decir lo que realmente sé, lo que no sé o honestamente lo tengo que desarrollar más. Pregunté en privado y se me respondió lo mismo y es lo siguiente. ¿Qué le hace notar que Concord ya había pasado? Acá es claro entre 2018 y 2019 el ataque al mensaje. Pero Tess puede ver que esto ya empieza desde antes. Ya hay una disconformidad con el mensaje y el clamor de medianoche que se dio, el mensaje de la igualdad desde antes. Pero el momento de ataque más claro es manifiesto acá. Como pasó con Jesús. El acuerdo estaba en 2016 pero el momento donde es más claro todo lo que le hicieron es cuando él empieza desde que se manesta la cruz el sufrimiento final. El ataque al mensaje es claro en este punto. Pero no deja de ser que en el corazón de las personas que lo atacaron ya haya disconformidad desde que se presenta el asunto inicial del rey del sur y el rey del norte. ¿Sí? Y la igualdad. Quizás estoy al decir tan rápido de las dos. Ah, ahora sí. Entonces Tess dijo acá volvimos a ver de vuelta un ataque que nosotros vemos que tenemos un sufrimiento o un ataque en espejo tenemos acá en el desierto que eso es en otra línea pero los 40 días también los podemos ver como un periodo de sufrimiento. Y hay un ataque y en este mismo año en 2020 hubo personas del movimiento pero a diferencia que de este lado era conservador de este lado era el liberal. ¿Sí? Atacó el mensaje. Entonces ella dijo el clima de ese ataque llegó al punto máximo quedó en evidencia que personas están o no de acuerdo y de hecho tristemente y tenemos que orar por esas personas hubo gente que abandonó el movimiento porque no está de acuerdo con el tipo de liderazgo. ¿Sí? Como pasó antes pasó acá solo que desde otro punto de vista. Por eso este es muy importante que veamos de los temas que presentó Tess de falsa libertad. Entonces ella me dice y lo dijo en los videos al lograr ver que el ataque al mensaje llegó al punto máximo a su mayor clímax dice en realidad me doy cuenta que ya pasamos con un corte porque ya hubo un acuerdo de un ataque al mensaje. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Quieren que haga esto más claro por ahí? Voy a borrar y lo voy a poner un poquito más claro. Otra forma que lo podemos ver para entender mejor ya que estamos abocados a ver esto es la siguiente. Nosotros sabemos que si hablamos que nuestra o sea podemos ver una línea sobre otra línea depende de la información que queramos sacar en parábola. Recién lo que hicimos fue teníamos la línea de Jesús con nuestra línea mejor dicho el Israel Antiguo con nosotros. pero hay otra forma que podemos hacer que es ver por ejemplo la gran línea con la línea profética yo tomo el libro de Daniel estamos en cosecha en parábola para los sacerdotes en parábola nosotros estamos en cosecha y si tomamos el libro de Daniel tenemos el cierre de Puerta de Gracia ya pasó que eso fue raro sigue paño que para nosotros es la segunda avenida y en el medio y observamos lo que pasa y nos dice Daniel hay un decreto de muerte y hay una liberación este decreto de muerte coincide con concord o aumento de conocimiento la liberación coincide con exit o formalización ¿por qué les doy esta información más? no es que los quiera mariar es otra forma de ver que en el acuerdo que también puede ser de los que son enemigos al mensaje tiene sentido porque es incluso cuando lo vemos con las líneas un decreto de muerte y es curioso esto lo vemos en la cosecha pero cuando vamos antes y acá abajo voy a poner la línea de Jesús que estábamos viendo perdón del israel antiguo omega la tenemos en 2014 que sería como nuestra ley dominical y vamos a la historia de Cristo esta es la primera purificación la cruz y el pentecostal bien disculpen que está torcida cuando vamos a la historia de Jesús tenemos acá el concord que estamos buscando de 2020 que sería la ascensión y acá tenemos lo que nosotros determinamos como que es la resurrección de Lázaro se va a poner Betania porque me parece que abarca más según lo que decía la Biblia y el espíritu de profecía hay elementos que coinciden con 2016 más allá de la resurrección de Lázaro pero el clímax máximo el aumento de conocimiento se da con la resurrección de Lázaro que me parece interesante que acá vemos un concord que hay un decreto de muerte entonces vemos que el decreto de muerte tiene relación con concord de hecho lo estoy representando desde el lado del estudio porque acá también hay un decreto de muerte pero Tess nos decía que nosotros podíamos tomar estos elementos de aumento y ponerlo uno abajo del otro entonces íbamos a ver que el decreto de muerte tiene relación con la liberación con Exeter y el mensaje es claro podemos verlo desde un punto positivo pero también tristemente hay un mensaje y lo podemos ver desde parábola dicho con alguien un decreto de muerte así es como lo entiendo no sé si alguien lo entiende diferente por eso ella dijo bueno estamos acá en 2020 y vimos un clima es un punto máximo de decreto de muerte al mensaje la triste rebelión o contradicción de las personas que no quieren aceptarlo se manifestó ya al máximo así que al mi entender y por otras cuestiones que ella dice que nos va a explicar mejor los próximos temas que dé nosotros ya atravesamos ya pasamos concord porque el punto máximo de estas características ya se dio lo que no tengo luz nos dijo y lo que nosotros nos va a costar ver porque realmente lo vamos a entender recién acá en la formalización es cuál fue el aumento de conocimiento de qué se trató porque cuando entendamos eso en realidad entendemos el mensaje de hacer nuestra formalización hasta acá se entiende antes de pasar con otro ejemplo si el aumento de conocimiento como dice César también muestra organización hay una organización del pueblo de Dios pero también hay una de los que están contra el mensaje por eso están en acuerdo puedo borrar Mica ese último ataque al mensaje cuando decís que se dio exactamente el ataque el último ataque al mensaje que fue el momento máximo que dijiste recién lo que recomiendo ver es el vídeo este que es falsa libertad que ya está subido en español pero te mostró que hubo cuatro pasos con los que se atacó al mensaje ¿se acuerdan cuál es que? no lo tengo acá ¿puedo? ¿sí? el primero era sobre a ver lleva un momento el primero fue decir es decir de que está compuesto por múltiples personas me parece el segundo era sobre llevarnos al futuro ¿no? a una dispensación futura el tercero el tercero no después hacían una un fractal diciendo que ustedes estaban mitad correcta y por último hay un ataque hacia la organización la calidad es 3 más 1 que esto lo presentó el dibujo Eduardo creo que él había desarrollado un poquito la forma de verlo y esta ya es una abierta rebelión o rechazo al liderazgo estos cuatro pasos se dieron tanto entre 2018 y 2019 de forma muy clara como entre 2019 y 2020 ¿por qué ya dice llegó al punto máximo? porque pasó primero esto después se cumplió esto después se cumplió que dijeron que estaba mitad correcta mitad incorrecta volvió a decirse lo mismo y por último se dijo no hubo gente que dijo yo no quiero aceptar tal líder no quiero que esté una mujer directamente dudaban de test entonces ¿qué pasó? se llegó al punto máximo del clima del rechazo al mensaje y ataque a él porque todo esto se hizo por presentaciones por grupos que se fueron separando y tomando sus propias ideas basados en estos en estos ítems por eso digo que estaría bueno por la hora quizás si nos podemos explicar todo el tema sería repetir ese estudio pero está bien explicado de a poquito que va a mostrar de que es hasta interesante que se hizo en personas de distintos continentes de la misma manera que fue en la instalación pasada es demasiado exacto estas cosas asombran muestran que está todo dirigido que cuanto más estudiamos todo lo que hace ruido se despeja y se puede ver de forma más clara que ninguna persona podría lograr este tipo de conexiones y son increíbles tristemente esto sobre algo pero nos da seguridad en el lugar que estamos también es interesante que a través de esos errores perdón Mika podemos ver que ese error también fue en un aumento o sea fue aumentando el ataque de manera progresiva exactamente como el mensaje pero al mismo tiempo que el mensaje era atacado de manera más abierta o más fuerte se puede decir al mismo tiempo esos ataques fortalecen el mensaje y dan claridad a él así es confirmando su veracidad claro nos confirman el lugar en el que estamos bien ¿alguna duda o otra pregunta más? ah me quedaban las preguntas que hizo César perdón César me quedaron dos preguntas ¿verdad? de César pero sobre este tema ¿alguna consulta? no Mika solamente Mikaela como decías que sería bueno repetir estamos haciendo eso ¿no? mañana vamos a hacer la tercera clase de la repetición de este video fase de libertad donde vamos paso por paso excelente es que es muy importante bien César me repetís la segunda pregunta me la escribí creo que vos consultaste si no me tuvo sí o sea a ver ¿qué pasó para aquellos que no comprendieron el aumento de conocimiento y también ¿qué representan esos 10 días que faltan? ah bueno aparte lo de lo de la aplicación de la resurrección de Lázaro o sea ¿cuál sería esa aplicación? bien vamos con ese a ver si puedo compartir o lo escribo acá yo porque es un poco ya estuvimos todo el estudio así que vamos a dejar me cuento un poquito bien nosotros vemos a 2016 en nuestra hipótesis de estudio dijimos parece ser Betania Betania encierra tanto la resurrección de Lázaro como el ungimiento de Jesús yo honestamente desconozco qué aplicación se daba antes a la resurrección yo sé que es una historia muy conocida por eso me dio curiosidad de ver si no estaba explicado me sorprendí pregunté mucho y después me contestó que no que no se había dicho que era con Cordomero 16 ese año en la historia de Jesús así que me animé a mostrar este estudio y ella aparentemente dijo que estaba bien entonces ¿qué es lo que entendimos? ¿qué es lo que presentamos? muy resumidamente porque recomiendo ver el primer video la resurrección de Lázaro en sí específico lo que se ve es la máxima muestra del poder de Dios con algo que Jesús viene hablando y como había dicho en el primer estudio lo podemos ver particularmente si vemos todo desde el libro de Juan que cronológicamente es el más similar al orden del reto de la gente antes justo esto sería el capítulo 12 de Juan en los capítulos anteriores sobre todo desde el capítulo 5 hasta el 11 estos capítulos del libro de Juan las mismas cosas que se cumplieron con la resurrección de Lázaro Jesús ya las viene declarando antes y es particularmente desde estos capítulos que su mensaje se hace muy directo hablando de qué en qué se hace muy directo en decir que Él es el Hijo de Dios y esto implicaba que tenían poder sobre la vida y la muerte particularmente Él habla de la vida eterna que es la resurrección que lo mismo es la resurrección y la vida que tenemos que tener una comunión con Él ya que Él tiene una comunión con el Padre y dice muchas palabras específicas que en Betania se ven cumplidas y que después Él las enseña a los discípulos pero desde otra perspectiva no solo en ese estudio y como dije no lo repito sino que hay que verlo para no gastar el tiempo Elena dice en la cita que fue la máxima demostración del poder de Dios la máxima prueba de que Él era el Hijo de Dios la máxima demostración de su poder de dar vida eterna y nosotros preguntamos pero antes hubo otras dos resurrecciones ¿por qué esta es la misma? Bueno Dios inspiró el Espíritu y profecía que lo diga pero si notamos hay una diferencia en Betania había testigos de todo tipo y el tipo de muerte en la que estaba Lázaro era una muerte definitiva a diferencia de las otras dos resurrecciones que Jesús hizo antes que fue a una niña y la hija de Jairo y a un nenito que era hijo de una viuda ambos niños habían muerto hacia unos momentos entonces Él los resucita pero fueron pocos los testigos de esa resurrección en el caso de la hija de Jairo y en la procesión del niño era un nene que recién acababa de morir lo estaban llevando a enterrar entonces el shock y la comprobación de que no fue que simplemente el chico como puede ser tuvo un coma y despertó o que tenía otro problema sino que realmente había muerto era difícil de comprobar en ese tipo de dos fallecimientos pero Lázaro llevaba cuatro días muerto como dice su hermana Edía o sea Edía le dijo por favor Señor no vayas a Jesús entonces su muerte fue tan sorprendente que perdón su reflexión fue tan sorprendente porque era una muerte muy tajante y muy clara y tal es así lo que generó en la sociedad que todos acuerdan incluso los saduceos que no estaban tan seguros y no habían necesario matar a Jesús ven como necesario matarlo y acá podemos volver a recordar unos puntos que hablamos ¿por qué? además de que mostraban quién era Jesús el problema es que también mostraba quiénes eran ellos y ellos no querían ser expuestos en su situación a los fariseos se les mostraba su moral falsa y a los saduceos que tenían como los liberales se mostraba que sus teorías que su sabiduría era totalmente vana y errada porque ellos decían que no creían en la resurrección entonces justo ese milagro específico ponía en jaque a los dos bandos liberales y conservadores entonces ¿de qué carácter? no sé si estoy respondiendo a la pregunta ¿qué podemos obtener más allá de la la historia literal que es la resurrección de Lázaro? parece ser que en el aumento de conocimiento este mensaje pone jaque a los dos grupos que están contra el mensaje pero por motivos diferentes a unos los muestran su falla de moralidad estos conservadores que eran los fariseos decían amar a Dios decían profesar la religión verdadera pero demostraban que era totalmente falso porque ellos rechazaban a quien era el verdadero hijo de Dios entonces ellos abraban a otro Dios y los liberales mostraban que esta resurrección los desencajaba de sus teorías ellos no tenían que ver con los conservadores fariseos porque ellos no decían de boca practicar la moral pero ellos sí decían conocer las verdades tener sabiduría y la resurrección de Lázaro mostraba que esto era falso entonces en el aumento de conocimiento del mensaje de Dios hay algo que pone jaque a los dos grupos empieza a vislumbrarse esto porque ellos lo comprenden pero no todos lo llegan a ver de la misma manera todas las personas que están ahí no se dieron cuenta qué es lo que significaba sí veían que significaba que esta persona tenía mucho poder pero no deja de ser que muchos de los que estuvieron ahí fueron los que pasaron la entrada triunfal gritaron los aleluya pero que en la cruz algunos dijeron crucificar muchas personas que dijeron osana después estuvieron diciendo crucificar entonces el poder de Dios era claro pero eso no quiere decir que las personas sean totalmente convertidas por este mensaje esto va a tener que ver mucho con las cosas previas que hicimos con nuestro corazón por ejemplo en caso individual y cómo fuimos participando de puerta en puerta de dispensación del mensaje yo tengo una teoría según lo que vamos estudiando que es que es difícil ver realmente no es una teoría es así es difícil ver realmente si una persona aceptó o rechazó el mensaje hasta que es manifiesto para todos esto no quiere decir que el momento en que es manifiesto por ejemplo la cruz para los pariseos todos los enemigos sea que ellos ya recién son cerrados acá a su puerta es cerrada la oportunidad oficial el universo está mirando esa puerta que se cierra y entonces dicen sí no hay prueba después de haber matado a Jesús de la manera en que dieron entendemos por qué son culpables ahora lo puedo ver acá se cerró una puerta porque acordémonos que todo esto sucede en un juicio en la sala pero cuando vemos la historia por ejemplo lo que leímos en el primer estudio sobre el rechazo del aumento de conocimiento y acá creo que voy a tu segunda pregunta el haber acordado en el aumento de conocimiento que fue lo de Lázaro matar a Jesús dice Elena que lo cerró desde ese momento fueron presas de todos los deseos de Satanás porque hasta este momento el Espíritu Santo leímos la cita en el estudio pasado estaba tratando de impresionar sus corazones Dios no los quería dejar suelos por eso tardaron en hacer el acuerdo hasta que Caifás dice es necesario que un hombre muera y no que perezca toda una nación hablando desde el nacionalismo sin saber que realmente se refería a lo que iba a pasar entonces sí en el aumento de conocimiento hay una lucha del Espíritu Santo por las personas que están rechazando el mensaje pero realmente rechazarlo es muy peligroso y nos lo muestra la historia de Jesús eso es lo que podemos ver no podemos afirmar quiénes sí quiénes no hasta que sea totalmente manifiesto mucho más adelante pero acá podemos ver que hay una advertencia muy clara que hay algo que nos prueba y corremos mucho riesgo cuando lo rechazamos bien creo que nos pasamos de tiempo llegamos a exacto una hora es la primera vez que hago preguntas y respuestas espero no haber sido traté de responder las dudas así que bueno no sé si esto les fue satisfactorio si quedaron dudas de cómo está explicado lo de recién César no sé si respondía la pregunta buenísimo bien alguien tiene alguna duda más y no podemos cerrar acá quizás quedaron más cosas pendientes pero las podemos ir hablando o quizás lo ordene mejor hay mucho que me hubiese gustado decir sobre no sé esta sino sería la que sigue el aposento alto pero creo que eso lo podemos buscar cada uno los invito a que vean que hay información muy interesante hecho de los apóstoles el deseado un poquito también de la ascensión en adelante y tratar de ver ahora bueno nos centramos de nuevo mucho en la historia literal de Jesús pero tratar de poder esto aplicar correctamente con metodología qué es lo que puede ser útil para nosotros para nuestro tiempo y nos limitamos lamentablemente por el tiempo de vuelta al interno pero saben que hay eventos externos también y tenemos que mirar las dos cosas en 2016 por ejemplo para entenderlo mejor tenemos todo lo que fue las elecciones cambios analíticos y en este año fue declarado que fue la muerte de Floyd y todos los reclamos que se hicieron alrededor del mundo que coincidían como dijimos en el estudio pasado con Concord particularmente Concord y Lexington que es de donde viene el nombre Congo así que vamos a tener que seguir investigando y comparando con distintas líneas para obtener más información si nadie tiene otra pregunta podemos cerrar con una oración si les parece bien alguien quisiera hacernos el honor de orar para cerrar lejos es que lejos se hicieron